Este tema es un homenaje al inolvidable Parque Español y al recuerdo de un amor que ya no está Me gustaba el verano, me gustaba el calor me gustaba venado cuando tenía tu amor esperar la semana para verme con vos el sábado a la noche en el Parque Español se opusieron tus padres a nuestra relación buscaban un muchacho de buena posición alguien muy importante, lo mejor para vos yo en cambio solo era un loco soñador por eso por las tardes cuando se esconde el sol recuerdo me pedías llorando de dolor no quiero que te vayas, no me dejes mi amor quédate por favor hoy he vuelto a venado preguntando por vos y de nuevo he pasado por el Parque Español pero lo derrumbaron, qué tristeza me dio le molieron el parque y no tengo tu amor solo un arco dejaron en el Parque Español se opusieron tus padres a nuestra relación buscaban un muchacho de buena posición alguien muy importante, lo mejor para vos yo en cambio solo era un loco soñador por eso por las tardes cuando se esconde el sol recuerdo me pedías llorando de dolor no quiero que te vayas, no me dejes mi amor quédate por favor hoy he vuelto a venado preguntando por vos y de nuevo he pasado por el Parque Español pero lo derrumbaron, qué tristeza me dio le molieron el parque y no tengo tu amor solo un arco dejaron en el Parque Español solo un arco ha quedado en el Parque Español solo un arco distinto todo... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.